Mi nombre es Jacqueline Sofía Valadez. Trabajo en Workforce Assistance Center. Me enteré acerca de los taxis porque estaba haciendo mi papeleo y descubrí que lo estaban haciendo por gratis, entonces no desaproveché la opción para que alguien me ayudara. Yo no sabía que te ayudaban a hacer tus taxis porque la mayoría de personas cobran 150 o más y es dinero que tú quieres guardar. No sé cuánto gané, pero estoy muy feliz. Le voy a contar a mis papás sobre esto, le voy a dejar saber a todos y después de esta entrevista me voy a comer unos tacos que me van a dar gratis. Muchas gracias por los tacos y por los taxis. Thank you, thank you.